Segundo blog, acá ya nos encontramos con la doctora Yamil Joledos. Bienvenida, doctora, Gaby. Así es, ya estamos con la doctora y hoy día vamos a tratar un tema súper importante que es la responsabilidad parental y afectiva. Es así, doctora, ¿no? Así es, muy bien. Así que, bueno, un tema que nos estuvieron también preguntando mucho. Así que, bueno, tenemos a la doctora para que nos salve esas dudas. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Muchísimas gracias, chicos, por nuevamente la participación acá en el programa. A gusto con ustedes. Así que, bueno, vamos a continuar lo que se habló en el programa, o sea, en el segmento anterior. De acuerdo a lo que hablamos de todo un poco, de la mediación familiar. Y, bueno, ahora lo que vamos a hablar dentro del tema de la responsabilidad parental. Y para empezar, doctora, déjame preguntarte. ¿Qué es lo que es la responsabilidad parental y afectiva? Sí, bien. La responsabilidad parental son los derechos y obligaciones que tienen los padres sobre sus hijos. Comúnmente esto se llamaba antes patria potestad. Bien. Bien. Bueno, de acuerdo a la responsabilidad parental, si bien tienen deberes y derechos los padres sobre sus hijos, ¿acá dónde? ¿Qué pasa cuando los padres se separan o se divorcian? Bien. Bueno, acá se van a surtir estos de la responsabilidad parental, los tres regímenes, que es el régimen de comunicación, el de cuidados compartidos y el de alimentos. Si bien sabemos que los padres, cuando no conviven con sus hijos, sea el padre o la madre, tiene que, bueno, los cuidados compartidos pueden ser dentro de lo que son las modalidades alternadas y en la modalidad indistinto. Voy a explicar un poquito qué es el tema de la modalidad alternada. Si bien el hijo pasa periodo de tiempo con su mamá o su papá, o cada padre o cada madre, porque si bien tenemos que tener en cuenta que hay los chicos pueden recibir en familias de homoparentales, si bien, por ejemplo, dentro de lo que son, digamos, mamás y papás del mismo género. Bueno, para aclarar, bueno, y la modalidad indistinta, bueno, es cuando toman los hijos, residen en la casa de la mamá o el papá, y, bueno, se van distribuyendo las decisiones y las labores entre ellos. Pero esta es la opción más elegida. Bien. Dentro de lo que es el plan de parentalidad, que antes lo que se llamaba es el acuerdo de tenencia. Claro. Y eso es fijado por un acuerdo en mediación o lo decide un juez. Bien. Esto rige hasta cuando el chico, el hijo, cumple la mayoría de edad, ¿no? Exacto. 18 años estamos hablando. Bien. Ahí es donde vamos a discutir ese tema. Si bien el chico, a ver, ¿hasta cuándo uno cumple con la responsabilidad parental? El chico cumple la mayoría de edad, el tema lo que es de alimentos, el papá o la mamá tiene la obligación hasta los 21 años que cumple. Ah, bien. El hijo o la hija. Y hasta los 25 años, si el hijo o la hija está capacitándose o está estudiando. Por ende, la obra social también se podría extender hasta esa edad. Exactamente. Bien. La obra social. Siempre el requisito que se te va a solicitar es que el chico esté asistiendo en un establecimiento educativo, universidad, un instituto, siempre cuando el chico se está capacitando. Bien. Entonces, bueno, lo que es el tema del régimen de comunicación. Si bien, cuando hablamos de un régimen de comunicación amplio, ahí entramos a discutir lo que es la responsabilidad afectiva. Ahora, comúnmente hay padres que creen que es solamente con pasar la cuota alimentaria y listo. Se ve bastante eso, doctor. Muchísimo. Bueno, acá entramos a discutir lo que es el bienestar y la integridad del menor. Bien. Si bien, el menor tenemos que escucharlo y hacerlo partícipe, ¿qué es lo que quiere? Porque si bien el niño o la niña quiere estar con la mamá o el papá, pasar tiempo con él o con ella. A ver, los chicos... Pero ¿a partir de qué edad se le puede preguntar eso a un niño? Digo, porque no creo que un niño de tres años pueda responder esa pregunta. No, no, no. Porque eso, el niño... A ver, si bien estamos hablando de un menor que solicita que el niño quiere pasar momentos con su papá, con solo... A ver, cuando escuchas a un menor que quiere pasar tiempos con el papá, es suficiente. Y si la madre cree que no es conveniente por X causa, quizás porque el padre sea un violento, es un ejemplo de esto, ¿no? Bueno, ahí no es conveniente. A ver. ¿Y cómo se comprueba? ¿Cuáles son los pasos a seguir de esto? No, no. Lo que pasa es que si es un padre violento, es que ejerce violencia de género sobre la mamá. O sobre el menor. Sobre el menor también. Sí, sí. En esos casos, cuando es condenado o está privado de libertad, no ejerce la responsabilidad. ¿Y si no es condenado, doctora? Sabemos que la justicia es tardía en muchas cosas, ¿no? Digo, y a una madre cuesta que quizás demuestre la violencia de un padre. ¿Y cómo se hace en estos casos? Ante un juez puede dictaminar las facultades que tiene el padre. Si es un padre que está dentro de su capacidad facultativa, que puede cumplir con la responsabilidad parental. Si bien no va a tener esa responsabilidad parental, pero sí va a cumplir con las obligaciones. Que es el dinero. No va a tener la comunicación, pero sí va a prestar, por ejemplo, la prestación alimentaria, eso sí. Perfecto. Entendidísimo. Muy bien. Claro eso, ¿no? Sí, es clarísimo y es importante. Es importante y, bueno, y por supuesto que es algo como bien lo menciona la doctora, eso sí o sí tiene que pasar por lo legal, por un juez que dictamine lo que puede o lo que no puede el padre. Sí, totalmente. Y acá, bueno, muchos me preguntan que, a ver, si bien los padres se separan y hacen su vida con otra persona. Sí. Acá viene la pregunta clave. ¿Qué pasa si la pareja ejerce esa responsabilidad parental sobre un hijo que no es suyo, o sea, de la pareja? Exacto, sí. No, pero al no tener la responsabilidad parental no ejerce, pero sí puede cooperar y colaborar con la crianza y la educación de ese hijo. Bien. Sí, tiene el deber. Tiene el deber. Exacto. Ah, perfecto. No sabía eso. Sí, sí, porque acá estamos tratando del bienestar e integridad del niño. Por supuesto. Supongamos, como me planteaste el ejemplo, si el padre es violento, está privado de libertad, bueno, y la mamá, si tiene la posibilidad con su pareja, lo pueden hacer. Bien. Acá es lo más importante. Sí, es preservar al niño, al menor. El niño, sí, sí. Y bueno, y lo otro que siempre preguntan ahí en mediación, ¿cuál es el monto mínimo que se fija en una cuota alimentaria? Bien. En realidad, en la ley argentina no existe el mínimo monto para una cuota alimentaria. Así que eso, entre ambas partes. Pero no está atasado en la canasta alimentaria, doctora, ¿o no? O es depende, a ver, porque yo siempre esto lo quiero dejar clarísimo, es depende si un papá también está en relación de dependencia o es monotributista, o no. Y también, es una consulta esta, ¿esto se basa en los montos quizás en la canasta básica o algo como para tener una iniciativa? ¿Desde dónde? Digo, no es lo mismo, no gasta lo mismo un chico que va a una escuela primaria, que hace deporte, que va a un instituto inglés, a un niño que va solamente a un jardín. No es lo mismo, porque surten muchas necesidades. Entonces, si bien tenemos que hablar de los recursos económicos, si los dos cuentan, digamos, un salario, por ejemplo, que la mamá y papá trabajan, pueden costear. Siempre esté bajo el cuidado del compartido de cada chico. Supongamos que yo el fin de semana estoy con mi hijo, sí, ahí yo estoy bajo total responsabilidad cubrir los gastos que necesita el chico. Los gastos ordinarios que si bien son salud, vestimenta, educación, y los gastos extraordinarios, por ejemplo, el deporte, un instituto de idioma o lo que el chico quiera en su recreación, quiera en su crecimiento. Entonces, todo eso se van surtiendo las necesidades que el niño necesita. Bien. Ahora, supongamos de que los dos no cuentan con los recursos. Sí, se aplica subsidiariamente a los abuelos. Bien. En ese caso. Porque si bien... Si los abuelos son jubilados también, de todas formas. Sí, eso se puede ahí variar. ¿Cómo puede? Si el abuelo o la abuela puede costear las necesidades del niño. Perfecto. Bien. Bueno, doctor, creo que ha sido clarísimo el día de hoy y nos estaremos viendo el próximo programa. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias, Yami. Un besito grande. Así que, bueno, en un instante seguimos con todos ustedes por HD. Creo, creo. Sí. Y disculpame, Dami. Disculpame, Dami. Ya tenemos algo. Sí, porque yo me quiero adelantar, porque soy una ansiosa compulsiva. ¿Viene una sorpresa este próximo bloque? Sí. Y vamos a bailar. Yo creo que vamos a bailar mucho, me parece, por lo que estoy viendo. Nos van a hacer bailar. Yo creo que en la casa tienen ganas de bailar, ¿o no? Por supuesto. Hay que moverse. Hay que moverse. Hay que moverse, porque, a ver. Renueva energía. La noche está fresquita. Sí. Entonces, bien nos viene que nos movamos, que nos anticipemos, así como para que... Ir entrando un poquito en calor. Y cantando, ¿no? Ir entrando en calor, cantando. Y bueno, y vamos a ver qué traemos ya en el bloque final para despedirnos de este martes. Así que bueno, bueno, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos. Un bloquecito así y estamos con ustedes.